¿Cómo no vamos a votar a favor de una ley también elaborada, de un trabajo bien coordinado, de la escucha de voces de todas las ideologías a favor y en contra de este instrumento? Yo quiero felicitar a la Comisión Especial de la Niñez, encabezada y coordinada por la diputada Verónica Juárez y a todas sus integrantes por el trabajo también hecho para proteger, respetar y garantizar los derechos de las niñas, de los niños y de las y los adolescentes. Claro que tenemos que votar a favor, porque esta ley incorpora la perspectiva de género, incorpora la igualdad sustantiva, defiende e integra una serie de derechos muy importantes para protegerlos, para respetarlos y para garantizarlos. Claro que tenemos que apoyar esta propuesta, porque se ha trabajado en una serie de acciones desde el gobierno de responsabilidades y porque se ha aplicado, y esto es lo que quiero también enfatizar, el principio de convencionalidad. Es decir, los tratados, las convenciones, los pactos que México ha asignado en materia de derechos de la niñez se han plasmado en este dictamen. ¿Cómo no vamos a apoyar este dictamen? Pero preocupa que no se llegue a un consenso sobre temas que nos han exigido las organizaciones no gubernamentales, a quienes también felicito por todo su empeño para trabajar en favor de este dictamen. ¿Cómo no vamos a hablar de esto? Si el principio de convencionalidad es lo que rige precisamente este dictamen. Y fíjense ustedes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no ha sido precisamente ratificada por ningún Estado, pero nos rige, nos rige por lo que se llama la costumbre internacional. Estos instrumentos internacionales que pareciera que no quieren aceptar como tratados internacionales, para nosotras, para nosotros en el PRD, son fundamentales. Porque México ha asignado la CEDAW y ha asignado el protocolo facultativo. Porque México ha firmado la Convención de los Derechos del Niño. Porque México, en el Pacto de Derechos Sociales, Culturales y Económicos, se ha comprometido a defender los derechos de todas las personas. Por eso nos interesa mucho dejar el precedente de que las convenciones son instrumentos que el Estado mexicano incorpora en los tratados. Hay una jurisprudencia donde se habla precisamente de cómo los tratados no solamente son los que rigen el derecho de este país, las convenciones y una serie de documentos como plataformas de acción y como el consenso y el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de la que México es signante. Por eso, el consenso de Montevideo, que también acaba de signar nuestro país, rige a nuestro Estado, a nuestro país. Y voy a leer algo para terminar que me parece fundamental. Dice en la plataforma de acción o el programa de acción del CAIRO, firmado en 94 y que este año cumple 20 años, velar porque las políticas, los planes estratégicos y todos los aspectos de la ejecución de los servicios de salud reproductiva y sexual, respeten todos los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que no estamos hablando únicamente de acciones o de programas, estamos hablando de derechos humanos que son reconocidos en tratados en instrumentos internacionales. Por eso el PRD, mi grupo parlamentario, yo como diputada y como defensora de los derechos humanos, estamos complacidos y complacidas y lo hemos hecho en nuestra opinión, en la opinión que dio la Comisión de Igualdad, estamos complacidas porque vamos a votar a favor. Pero también queremos una reflexión a fondo de los artículos que lamentablemente están haciendo un poco de ruido porque se antepone una ideología religiosa y se desconoce todavía algunos instrumentos internacionales en favor de los derechos de la niñez. Por eso, diputadas, diputados, vamos a votar a favor y también vamos a argumentar por qué la salud sexual y reproductiva es un derecho reconocido en tratados internacionales, en convenciones y aplicaremos el derecho de convencionalidad para asentar y para votar a favor. Pero no permitiremos que se venga a decir aquí que tenemos todos los derechos y que los niños y niñas tienen todos los derechos menos los derechos sexuales y reproductivos porque sería desconocer la CEDAW, la convención y una serie de tratados internacionales que México ha asignado. Muchas gracias.